¡Suscríbete al canal! Y todo el mundo decía que era el mejor del 3 Así que... Claro, yo iba ya con eso en mente Y dices, buf, y es que encima Eran cuartos, ¿sabes? Que si te cruzas con Araro en la final Pues bueno, te has cruzado en la final Pero, buf Bueno, crucé en cuartos y la verdad Tenía pocas esperanzas, pero veréis el resultado ahora Y bueno, pues vamos a comentarlo Voy a poner los dos partidos seguidos, ¿vale? Así que, pues... Pues vamos a darle Vamos a darle Y, buf Es que claro, a ver como comento esto, ¿sabes? A ver como comento esto Estos directores, bueno, los tenéis en Twitch Pero realmente no sé si luego se podrá... No sé si se quedan Creo que no se quedan, básicamente Esta era la formación con la que él iba Es el... El MIA, ¿vale? Pero es la mejor versión, ¿vale? Araro usaba la... La mejor versión del MIA El MIA es el mejor equipo del Inazuma y Reven 3, ¿vale? Para... Para quien no lo sepa Para quien no haya visto mi último vídeo y tal Y, pues eso, que a lo mejor hago un vídeo sobre el MIA y eso Pero... Más o menos estáis viendo lo que es, ¿vale? O sea, es básicamente el mejor equipo Eh... Pero bueno Es que, claro Tampoco quiero explicar muy... Así de repente lo que es Eh... Porque, bueno Eh... Más o menos estáis viendo en pantalla Que, pues, la cobertura Felt o Goker Baker Pues es Bosque, montaña, bosque Eso ya creo que os puedo hacer una idea de cómo... De cómo es la cosa Y... Y bueno Yo ahí, eh... Creo que me puse a investigar el equipo Obviamente Eh... Quería saber qué llevaba cada... Cada personaje Así que... Pues eso Obviamente Bueno Llevaba carga elemental En Goker Eh... En Montaigne lo llevaba puro Eh... Jack con carga elemental Eh... Y bueno Es que jugadores que son... Es que son los mejores Realmente son los mejores Baker con fuerza ofensiva Este con fuerza defensiva Este con fuerza veloz Eh... Cubría todo Básicamente este equipo Eh... Lo que hace es cubrir todo Y... Y pues bueno Eh... Veremos cómo... Cómo va ahí con a... Con la apisonadora Que... Que se le ponía a Discar Y con eso pues Logra tirar Discar Y... Y... O sea Consigue hacer una apisonadora Y consigue tirar O consigue tirar Y luego hacer una apisonadora En fin Toda esa Toda esa vaina Luego está con Con siempre a muerte Eh... Está con Vamos todos Cada uno Cada jugador tiene su función O sea Realmente cada jugador Tiene Tiene su función Si el sitio era grande Había Se me están saliendo aquí Los comentarios Del momento en el que se estaban Poniendo Bueno Estáis viendo el equipo Vale Y... Bueno si El sitio que estábamos Era grande Y este es el mío Que creo que no enseñé nada O sea Directamente fui Fui con ello Eh... Haré vídeo Vale Haré vídeo de mi equipo Y tal Pero... Me faltan algunas cosas Por retocar Quizá haga... Eh... Pues lo haga pronto Pero un poco cambiado ¿Vale? Así que... Ahí está Ahora creo que estaba Estaba organizando Él primero Estaba organizando Pero es que realmente Es que realmente da igual O sea Ya os digo El lag es prácticamente mínimo Pero bueno Él empezó Él empezó a organizar Está colocando yo todo Me da rabia por la Por la flechita esa Tío La flechita esa blanca Que sale ahí ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué estaba en pantalla? No caí tío Podría haberla Podría haberla quitado Pero... Pero no Vale Pues ahí empieza el partido Los pases del aro Pues bastante sólidos Eh... Ahí lo consigo Bajar bien a Nenel Pero se enfrenta A el luchador Bueno El luchador realmente El regate que tiene es malo Eh... Así que... Bueno Ahí sí que Desricard dijo Estar cursos del ordenador Sobre la pantalla Pero bueno Aquí pues se enfrenta A Nenel contra el luchador Luchador con Eh... Parex solitaria Nenel con subida a los cielos Eh... Obviamente se Se la quita Nenel es Pues es Nenel La verdad Pocos jugadores Pueden hacerle frente directo Y... Y ahí está Pues ahí está Bajando con Nenel Pero aquí Eh... Hago un mal pase Y se la doy a Torch Y claro Nakata pues se va a comer a Torch Pero bueno Eh... Pues obviamente yo Cada jugada Iba bajando los jugadores Eh... Lo que tienes al enfrentarte A un jugador bueno Como es Alaro Un jugador muy bueno Pues que tienes que estar Cuidando la portería Todo el rato Tienes que tener La portería blindada Obviamente Nakata Pues se la lleva Sin necesidad de carga elemental Ni nada Así que Voltereta Zilcense Por lo menos gasta los PTs ahí Y hay que tener cuidado Ahora con los pases Obviamente Vale Aquí Eh... Hizo un misclick Se la entregó directamente A Thomas Fell Así que pues Yo iba a sacar Tajada de eso Hago ahí El pase a Goker La voy subiendo a Bobby Y ahora Eh... Ataco yo Pase a Lynn Pase a Pans Creo que pase a Bobby Ahora Bobby llega Pero ahí Me la jugué un poco Intenté Intenté meter Si tuviese técnica defensiva Ahí con Gazelle Eh... Se la podría haber quitado Pero... Pero bueno Claro Si tuviese técnica defensiva Bueno Tampoco te creas O sea Te estás enfrentando A Mountain Que va En doble Y... Casi triple Porque tiene a A Baker ahí Y... No sé Yo creo que se la podría quitar Porque el sorteo balón Es algo malo Pero... Si le pones una defensiva Bestia Claro Estamos hablando de una defensiva Bastante bestia Ahí va avanzando con ese Eh... Hace un pase directo a Pans Y... Enfrento a la suya Contra la mía La... La mía Vale No sé realmente aquí Quien gana Porque... Pans contra Pans Es como... Pues... La más rota Contra la más rota ¿Sabes? Que puede pasar cualquier cosa Porque potenciación Y zona sigma Son igual de fuertes O sea Son... La diferencia de potenciación Es mínima Son muy fuertes las dos En este caso ¿Se la quito yo Con zona sigma? ¿Puede ser? Sí Pero... Ya os digo O sea... Eh... Ahí andan ¿Sabes? Que una vez te la quito yo Te la quito yo con zona sigma Y otra se va él con... Con la potenciación Vale Ahí estoy haciendo Un poco el tonto con... Con Pans Y aquí tenía un pase directo a... A Gassel Aquí no sé por qué tiro realmente Porque... Bobby puede bloquearla con... Con el rabo un poco Pero... Debería que se la pasaba a Lynn Aquí me precipité Y tiré... Y tiré muy rápido La verdad Pero no sé Me sentía cómodo con... Con cómo estaba jugando Eh... Ya que joder Me estoy enfrentando a Raro ¿Sabes? Que... Se la para con el testículo derecho Sí Realmente se la para Aquí no sé... No sé si dice técnica siquiera Bastante... Bastante gratuita La verdad Porque... No sé por qué dice técnica Debería haber hecho un tiro normal Tío Pero ya sí que... Que gastase... Ptes... Quien sea La verdad es que pues... Aquí creo que lo hice mal Aquí... Me puse nervioso Eh... Hice un pase directo Y tiré con Gassel Cuando debería haberse la pasado a Lynn Pero bueno De hecho creo que la bloquea directa, ¿no? Ah no Potencia reducida Pues la deja... Deja el tiro muy bajo Pero oye Así gasto a Bobby Y gasto... A... A Feld Lo cual pues bueno Pues ahí está Se la para el testículo derecho Hombre Si mete la verdad es que me asusto Eh... Te lo tengo que decir Si mete me asusto Aquí creo que me hace una contra muy buena Puede ser Se la pasa Jack Ahora Nakata Pase para Gokker Bueno ahí Lo hago bien con Gassel Pero... Sí, lo hago bien Gassel ahora Hace un pase de estos de mierda Pues... Porque está en la delantera Y los pases Eh... Son una mierda Y... Aquí se me acerca muchísimo Aquí creo que vio el pase directo Puede ser Eh... Vale no Ahí la pilló mi Gokker Aquí yo creo que lo estaba haciendo bien Estaba aguantando yo bastante bien de momento Pero... Pero luego pues... Luego pasan cosas No había lag O sea Estáis viendo que... O sea apenas había lag Ahí intenté adelantarme un poco con... Con Gassel Pero no... No lo hice bien Yo intentaba estompear un poco con Gassel Para gastar a... A... A Feld La verdad Porque iba solo con un portero De hecho es lo que hay que hacer Ir solo con un portero Aquí fui... Fui bajando a mis jugadores Y... Aquí falló otro pase La verdad es que falló bastante despacio Supongo que porque... Intentaba pasársela directamente a... A X jugador Y... Aquí la lié Aquí debería haberse la pasado a Torch Que tenía una marca prácticamente libre Pero... Bueno... Pues... Pues fallé Fallé... Madre mía Eh... Los gallos que pasan aquí Vale Aquí estaba bajando obviamente a todos los... Eh... Eh... Jugadores Porque... Aquí poco... Poco había que hacer la verdad Campo de fuerza Aquí yo estaba rezando por falta Porque... Eh... Si hacía falta Tenía posibilidades de... De hacer cosas... Eh... Chidas Pero tuve... No mala suerte Si no es que realmente es un 10% ¿No? De probabilidad de falta Pero... Si que si hubiese sacado alguna falta a favor Podría haber... Podría haber hecho alguna cosilla Ahí hago un misclick Pretendía que estuviese un jugador mío ahí Pero... Un pase sin mirar básicamente Eso era un pase sin mirar Y... Y claro pues... Minuto 30 de la primera parte Y... De momento yo creo que estaba... Estaba yo atacando más Porque... Creo que me estaba acercando yo un poco más que... Que Araro Araro no así pues... Se ha acercado unas cuantas veces Pero... Por misclicks o... O porque... Si misclicks básicamente No pudo tirar Pero bueno Para cuando el gentai de come cartón Eh... Vale Fin de la primera parte Y... Bien Yo me sentía bien la verdad Posesión veis que tenía más Aunque él ha hecho... Más técnicas y tal Pero... No sé Me sentía... Me sentía bien en esta primera parte No me sentía... Eh... Inferior por así decirlo No sé Creo que estaba jugando de igual a igual Y... Estaba bastante bien La verdad Pero bueno Ahora veréis... Lo que pasa por... Por no usar ciertas cosas Y bueno Realmente Es que yo había jugado bien O sea No me puedo sacar así nada Los misclicks Bueno misclicks no Eh... Más bien los... Los pases a quien no debo Ese pasa a Gasset La verdad es que me está... Me está ahora... Eh... Tocando un poco las pelotas Pero... Pero... Pero bueno Ahora la verdad es que también pues Tuvo fallos O sea Realmente no puedes esperar a hacer un partido perfecto Esto es una zumba No vas a hacer todos los partidos perfectos Pero bueno Aquí yo intenté subir con Gasset Para intentar hacer La del tiro largo Eh... No sé si sabéis cuál es No creo pero... Probablemente haga vídeo sobre ello Niku tiene vídeo sobre ello Aquí fui imbécil Y tuve que pasarle directamente Porque... Eh... Balón antes a... A Pants O lo que fuese Porque Pants puede afrontar a Discard Bueno... Pants frente a la apisonadora de Discard Yo creo que sí incluso Pero su vida a los cielos es que se la quita O sea es que no... No hay más Gana en afinidad Erne en él Y... Y se la quita Como es lógico Aquí intenté yo... Eh... Abordarle con Pants Pero... A la vez dejé la marca un poco libre Y claro Aquí ya por mucha pausa técnica que hiciese Eh... El balón ya había llegado a Pants Y... Y si el balón llega a Pants Eh... Eso solo puede significar una cosa Vamos a hacer... Me dijo Ricard que así que se podía avanzar un poco el directo Así que... Pues bueno Le llega el balón a Pants Eh... Creo que iba en volea Y... Y Mountain no iba a llegar Así que... Pues la verdad es que aquí Eh... Poco se podía hacer La verdad Eh... Pues si no lo sabéis Pants es una de las pocas jugadoras que puede meter directamente a Thomas Feld Pants es que está muy rota O sea... Eh... Es que está rotísima No llega... Eh... Mountain Yo aquí rezando por... Eh... Porque la parase De alguna forma Por los valores aleatorios que tiene este juego Pero... Eh... Iba a ser gol Y... Y ya está 0-1 Bueno 1-0 Estaba... Estaba organizando él Metimos fase de furor los dos Eh... Yo... A ver Yo metí fase de furor Porque Sé que si meto fase de furor Y... Y Alaro No mete la fase de furor Pues... Eh... Yo la paro Pero claro Él no es tonto Y dice que... Él sabe que en igualdad de condiciones Con fase de furor activa por parte de los dos Pues obviamente pues... Es gol Así que yo aquí organizando un poco a mis jugadores Había aguantado bien hasta entonces Pero aquí ya... Ya hubo la ventaja Alaro Alaro llevaba el gol de ventaja Y yo saqué a mi jugador con... Con siempre a muerte Que creo que se lo puse a... A discar El siempre a muerte Sí Se lo puse a discar Pero... Pero bueno Aquí... Hago un pasapas Ese pase me gustaba bastante La verdad Eh... Aquí... Eh... Hice una sucesión de pases bastante buena Para salir del lío Yo creo Pero... La cogió Y claro Se empieza a hacer pases directos Y pues estáis viendo la... La bestialidad que es eso ¿No? Aquí Weatherbein contra Nenel Creo que... Weatherbein tiene posibilidades de... Vencerle Pero creo que se la quito Creo Creo que se la quito con... Con Nenel Pero... No lo sé No me acuerdo la verdad No, aquí no usábamos super tácticas Porque dijimos que... Pues pa' qué Si te vas a meter una de la Amazonas Y el otro pues también O la de la Amazonas O la de la Amazonas Y ya está No, pues aquí se fue con Daza del Viento Tenía posibilidades de irse Y... Así ha sido Se ha ido Y eso que estábamos igual Quiero decir Él tenía un vamos todos activo Y yo tenía Él siempre a muerte activo Así que realmente ahí vamos... Eh... Similar Pero bueno Fin de fase furor por parte de los dos Aquí yo me precipité un poco Y creo que metí la super táctica Sí, esta la... Yo hice más super táctica Eso sí que... No, no super táctica La pausa técnica Quiero decir Eh... Sí que es cierto que yo metí bastantes... Bastantes más cararo Porque... Pues él... Estaba atacando, ¿no? Y había que... Intentar pararlo Aquí pues eso Bajando a los... A los defensas Aquí lo hice mal Porque debería haber hecho... Círculos Eh... ¿Veis esas rayas verdes? Pues esa es la dirección Obviamente en la que va el defensa Debería haber hecho... Circulitos Para que se quedase En una misma posición En el defensa Y así poder... Eh... Bloquear los tiros Pero bueno Aquí intenté... Eh... Vale, ahí la saqué bien Ahí según la pillé Pues la saqué Creo que me precipité bastante En ese pase Y luego eso... Lo hice un poco bastante mal Pero bueno, aquí... Eh... Yo iba en triple Entonces... Eh... La probabilidad de que... De que se fuese aquí Pues es bastante baja El triple de hecho Lo tenía formado así O sea, la formación está... Está hecha para estas cosas Eh... Para que haga un triple En estas situaciones Porque... Por la formación Se pueden juntar Y hacer un triple Entonces... El corte volcánico Tan simple como un corte volcánico Se la quita a Bobby Y... Y bien Vale Ahora... Aquí creo que... Creo que la cagué Porque se la pasé sin querer a... A Lynn Cuando no debería haber sido así Claro, es que ahora te pones a pensar Es que claro Es que... La has cagado No sé qué Sí, la verdad es que la cagué bastante Pero... Pero bueno Vale Aquí... Pues obviamente Él va a tirar de apisonadora Y me la va a quitar Es lo más seguro Pero bueno Apisonadora Lógicamente se la quita Con corte flamígero Pues... Poco puede hacer Lynn Si fuese en triple Lynn Pues todavía me lo puedo plantear ¿No? Pero hizo falta Ahí... Tuvo... Tuvo un poco de mala suerte Porque creo que es 5% ¿No? La probabilidad de... De falta de apisonadora Y aquí yo estaba intentando meter Eh... Una jugada específica Pero claro No me di cuenta de... De una cosa Y... Y es claro Eh... Es que tampoco voy a explicar cosas que... Que a lo mejor pues... Si no estás metido en el competitivo en 3 No entiendes Pero... Ahí cubrió bastante bien a... Pero... Pero bueno Era complicado La verdad es que hay... Yo estaba en una posición complicada No caí en que... Bobby tenía... Tenía el bloqueo ese Iba a hacer... Eh... Una cancelación de... De... Eh... Cadena de tiros Los que estéis en el competitivo Sabéis lo que es Pero básicamente Eh... Si yo cancelo la cadena de tiros Se cancela la técnica defensiva del rival Pero... Hasta que me di cuenta Que no podía... Eh... Hacerlo La verdad es que perdí... Perdí los partidos por eso Eh... En parte Eh... Bobby tenía bloqueo Bobby tenía bloqueo Pero que coño Si iba con... Iba con carga elemental Pero claro Es que él podía elegir Eh... Que bloqueo hacer Entonces obviamente eligió a... Eligió a... Goker Y yo esto es algo de lo que... De lo que no me di cuenta Obviamente bloquea el tiro directo Aquí si tuviese técnica defensiva Pues se la podría haber quitado Y podría haber hecho un poco más De destrozo Diría yo Pero... Pai Pai gigante Se va de ahí Hasta que me di cuenta Aquí la pausa de Izararo Aquí... Pues eso Hasta que me di cuenta de... De eso pues... Eh... No sé Se me hizo demasiado tarde Hasta que me di cuenta de... De como tenía la formación y tal Pues... Se me hizo demasiado tarde Y... Pues obviamente En futuros partidos Si es que hay No voy a cometer el mismo error Pero... Eso sí que me jodió La verdad Me jodió bastante Bueno Pausa técnica Eh... Él la intenta sacar de ahí Pero... Al final la consigo... Eh... Coger con Bobby Pero... A pesar de ir en doble Creo que aquí me la quita Eh... Porque va en una especie de triple Pero es de tres afinidades distintas Aún así el poder Pues veis que es 260 Que pone de valor ahí Yo 175 Bueno... No se ve bien Pero sí que pone eso ¿Vale? Y... Aquí quien... Creo que me la quitaba ¿No? Ah no Vuelo de Icaro Vale Pues aquí... Eh... El doble sí que es bastante fuerte Así que pues En esta ocasión Bobby consigue irse Y... ¿Aquí qué hice? Aquí debería haber hecho pausas técnicas o algo Porque... Eh... Me empecé a liar como un capullo Tiré directamente con Pans A pesar de que... Bueno Ya llevaba carga elemental Aquí a lo mejor no lo hice mal tirando directamente Pero... Pero bueno No sé La verdad No sé No debería haber tirado yo creo Debería haber hecho pausas técnicas Y... Haber subido a discar o cualquier cosa Pero bueno Disparo sagrado Y aquí creo que la bloqueaba con... Además es que llega a Mountain El problema es que Mountain va con mejor garantía y... Y ultra técnica Entonces... Pues prácticamente da igual lo que hagas Te puede bajar la potencia del tiro Y... Si no hubiese puesto a Mountain ahí en medio Es que... El rango es muy ancho Entonces... Pues... Le da la oportunidad a estos jugadores que... Eh... Que te bloqueen Y que... Y que te den por culo la verdad Porque... Dio mucho por culo Porque si no hubiese estado en medio Quizá habría sido gol Probablemente Pero aquí pues obviamente Si bajas el tiro de potencia Pues... Pues no Aún así yo creo que estos partidos son preciosos O sea... Este partido a mi me gustó mucho Eh... La primera parte me... Me sentí muy... Muy confidente conmigo mismo Pero... En la segunda parte... Eh... Se lió por lo que... Lo que intenté del tiro lejano Y... Me salió mal Debería haber ido... A la forma de jugar que sé Básicamente A... A los pases y tal Hacer los fluidos Debería haber ido a eso A lo seguro Pero no sé No sé la verdad Claro Estas cosas te arrepientes ahora Pero en ese momento pues... Estás en tensión No... No piensas que estás haciendo mal No piensas que... Eh... Yo en ese momento no me había dado cuenta Por ejemplo De que... Eh... Tenía ahí a Bobby Por... Por lo que tenía Tenía esa formación del MIA Por lo que tenía Y eso la verdad es que pues... Pues lo hizo bien Lo hizo bien Aquí... Eh... Hizo los pases directos bastante bien Pero se la consigo... Eh... Coger con Nenel Yo aquí iba haciendo los pases también Para intentar un último pase a Pants Aunque fuese ahí desesperado Y sí que lo conseguí Aquí sí que lo conseguí Eh... Puede que meta aquí gol No me acuerdo Eh... Puede que... Que meta aquí gol El pase va directo a Pants Estoy en la zona creo que... De más potencia de... De tiro por cercanía Aquí puede que meta Va en directo el... El tiro Creo que no Va en... Va en directo O sea, va en volea Estoy muy cerca de él Pero por lo que sea aquí Creo que Feld la puede parar Y de hecho Feld la para Es una salvajada O sea... Eh... Ya veis Creo que he ido... Eh... Con lo mejor que tenía Eh... De Pants Y... Y aún así no he podido Para que veáis que... Pues Feld... Probablemente hizo un crítico ahí Eh... Es lo más seguro que hiciese un crítico Porque... No me cabe otra Es... Es... A ver... Estás realmente tirando... Eh... Eh... En directo Estás tirando con Pants No sé Es complicado Es complicado Creo que es crítico Pero aún así Aún así Creo que tiene Eh... Probabilidades de... De pararla Pero bueno Aquí pues estoy viendo mi equipo Un poco Bueno ¿Lo estaba viendo yo? Sí Sí Lo estaba viendo yo Pero bueno Vale, aquí voy a pasar esto un poco Porque... Pues ahí está Había gente diciendo que ¿Por qué tenían en él si estaba en el ogro? Básicamente Bueno aquí meto el campo de Zeus Básicamente Lo explico brevemente Porque creo que Tampoco hay que ser aquí muy listo Eh... La regla es que no hay Demonios Eh... O ángeles Eh... Junto con ogros Yo en mi equipo no llevaba ningún ogro Da igual en qué juego estés jugando Si no incumple las reglas Las reglas son Que no puedes tener Por ejemplo A Destra y Lancer en el mismo equipo O Astaroth y Nenel Yo que sé En el mismo equipo Esas son las reglas Creo que Hubo gente que no lo entendió Pero supongo que ya lo habrán entendido Espero Y aquí pues Organizaba yo Eh... Me sentía aquí más cómodo Porque claro Estaba en mi estadio Eh... No había perdido creo que de momento En... En mi estadio Bueno sí Perdí eh... Contra... Contra Adri en rondas Pero... Pero bueno No sé Me sentía más cómodo Porque por el hecho De que organizaba yo Pero vais a ver Que es que da igual Es que da igual Quien organice Y... Bueno pues veréis El... El resultado La formación Es... Es que claro ¿Cómo te enfrentas a eso? Hoxie lo hizo bastante bien Es decir En el partido anterior Visteis que Hoxie ganó 3-1 Pero aún así Fenix tuvo bastante mala suerte Yo creo Y algunos fallos Y tal Pero... Pero bueno Aquí bueno Pues aquí Empezaba yo Yo estaba obsesionado Con intentar hacer la de... Eh... La del tiro lejano Estaba obsesionado Y no caía En que no iba a poder Aunque... En grupos Le metí un gol a... A Adri Que luego veréis Quien es Adri Eh... Pero bueno Le conseguí meter un gol Y... Pues fue bastante chido Con la... Con la del tiro largo Y claro Yo digo Pues si le he metido un gol a Adri Pues podré meterle a Araro Y claro Se me ama un poco Debe haber quitado a Lynn Eh... Debe haber quitado a Lynn Del titular Aquí hago el gilipollas Aquí no sé por qué Se la pasó a... A Gassel Cuando se la podía haber pasado a Pans Perfectamente Y ahora claro Después de esta cargada que toca Pues ir atrás Obviamente Pues ir atrás ¿Qué vas a hacer? Vale Espérate Voy a avanzar un poco esto Zona Sigma Como es lógico Se la quita Y... Aquí no sé por qué Me llega el balón de nuevo A mí Puede ser Sí, le llega a Torx Pero de nuevo Soy idiota Y no sé por qué No la paso Y... Y viene aquí en Akata Y me la lía Así que pues a bajar a los jugadores Realmente Muchas cagadas Estoy... Estoy sacando... Oh, aquí me voy con pantalla Ignea Aquí pues probablemente Critico a mío ¿Vale? Pero... Pero bueno Sí Creo que tiene probabilidades de irse Porque va con mejor garantía Ultra técnica No va con técnica defensiva Aquí Soy gilipollas Porque bueno Espérate Aquí Creo que tuvo suerte Y se fue con Montaigne Porque iba en doble Pero no llega a estar ahí En... En portería Porque Feld veis que está Pues a tomar por culo Un poco de la portería Entonces no llega a pararla Aquí pues yo tenía que rezar Pues porque... Por quitársela Básicamente Pero creo que logra irse Joder La verdad Tuve ocasiones de poder Meterme en el partido De darle la vuelta Y no lo conseguía Ya sea por Yo que sé Un poco de mala suerte O porque No concretaba No acababa de De hacerlo bien Pero joder tío Me estoy empezando a sacar fallos Y... Y que rabia tío Que... Que puta rabia Aquí obviamente Había que hacer pausa técnica Porque El pase Olía Olía a kilómetros Que iba a Pants Entonces Pues tienes que meter A tus jugadores ahí Para sacarlo como sea O sea Sacarlo como puñetero sea Así que... Pues a bajar a los jugadores Es lo que tocaba yo un poco Pero aún así Le llegó a Pants Eh... En cualquier caso Goker creo que podía llegar O... O quizá no Pero es que fijaos Ahora mismo Pants Está más lejos De lo que estaba Mi... Mi Pants En el anterior... Eh... Bueno anterior... En el anterior partido Que la última jugada Que habéis visto que pues O Thomas Feld sacó Sacó crítico O... O... O no sé Claro Ahí obviamente pues Él mete fase furor Y nos la quitamos los dos A la vez Pero fijaos que está más lejos Y... Creo que... Creo que es gol Es lo que digo Que es un poco random Estas cosas Tío Si... Si está tirado ahora por ejemplo Desde más lejos Pues... No sé Aquí creo que... Podía llegar Goker quizá Creo que no... No la consiguió bloquear Aún así que creo Falló el bloqueo Y antes consiguió... Supongo que será porque va en volea O algo Y tiene más potencia Pero aquí pues Pants Debió sacar un... Un número de la hostia Y Thomas Feld pues... Pues puedo hacer poco Es lo que me da rabia tío Porque yo en el anterior He estado un poco más cerca Y... Y en teoría debería haber entrado Pero... Los valores son... Son muy variables Y... Y claro Es lo que hay Es el... Es el juego Que vamos a hacer Y bueno pues... 0-2 En el general 0-1 en este partido Obviamente tendría que meter A mi jugador de... Siempre a muerte No lo metí Porque soy gilipollas O por qué No lo metí ¿No? Aquí no sé Que estaba haciendo La verdad No... No sé No sé Que estaba haciendo Debería haber metido A mi jugador De... De siempre a muerte Pero soy gilipollas Y no lo metí Otro fallo tío Claro Ahora te pones a pensar Y pues... Pues la fiesta ¿No? La que te va a dar esta Aquí pues no cometí El mismo fallo Eh... Bueno aquí Este pase si que ha sido Un poco... Un poco épico Ese pase si que... Eh... Ha sido un poco épico Pues ahora tocaba pues Bajar ¿No? Aquí lo hice bien Anticipé bien a Mountain Pero claro ¿A dónde vas Mountain? Eh... Compañero Deberías estar en la defensa ¿Qué estás haciendo ahora mismo En el campo rival? No sé La verdad No... No lo entiendo Obviamente pues Te enfrentas a... Vas con Mountain Y te enfrentas a Antoine Que va en doble con Bobby Y tú dices Pues claro A lo mejor Te regateas con sorteo A tu prima Pero... Pero bueno Ahora el embriagador Como es lógico la quita Así que Toca bajar como... Como un capullo Toca... Toca defender como un capullo La verdad Ahí va Antoine Pero no sé Yo creo que Tampoco A pesar de los fallos Y tal Yo creo que Tampoco lo hice tan mal Creo que plante cara bien A Araro Que joder Araro Pues juega mucho PvP PvP es... Pues eso Jugador contra jugador Practica contra... Contra los de su clan Así que pues Estas situaciones Las lleva mejor Y... Lo hizo bien ¿Qué coño? Es que... Si no lo estoy... Si no lo hiciese bien No me iría ganando Desde luego Aquí va en triple con... Con Antoine 324 de valor Frente a 85 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vuelo de cara a Antoine Yo rezando porque hiciese falta Realmente no sé por qué Sí, bueno Sí sé por qué Para intentar hacer la del tiro largo Pero... No sé No sé Lo tenía a la cabeza Y... Y eso me pasó mucha factura Aquí venía con Nakano Y la conseguí... Coger bien con Poseidón Y aquí pues obviamente Sacaba el valor ¿Sabes? Como con palanca O sea Tenía que salir de ahí Por cojones un poco Aquí Él iba en semidoble Doble de dos afinidades distintas Y... En él tenía posibilidades de irse Pero tampoco Te creas que la gran cosa Eh... Así que pues Veremos Yo aquí obviamente Pues estaba tan bien Por si... Por si me la quitaba Pero es que fijaos 327 de valor Claro Yo no llevaba él siempre a muerte Como es el que me la quita Yo no llevaba él siempre a muerte Porque soy imbécil Y él si llevaba el vamos todos Entonces pues él se beneficiaba De ese pequeño... Porcentaje de... A favor que tenía Y pues... Rip La verdad Eso me... Me rapeó muchísimo Además ahí tenía la vía libre Ahí... Los pases los hizo muy bien Me... Me estaba mareando bastante bien Pero aquí yo tenía que... Tenía que entrarle O sea Tenía que entrarle Tenía Poseidón con carga elemental Así que veo que Si tira... Si tira Discar Pues la voy a bloquear con Poseidón Porque... Bloqueas el tiro directamente ¿No? Pero bueno Tenía que... Que enfrentarle con Goker Para... Eh... Pues para quitársela Y aún así no sé si se fue O sea Para que os fijéis En cómo iba el tema Creo que no se fue Creo que... Bastante poca probabilidad De que se fuese Pero... Obviamente pues... Pues no se va Gran Seismo vence Y... Pues a sacar el Balondai Que es lo que toca Sacas el Balondai Y le llega a Pans Y aquí pues... A subir un poco a tus jugadores Yo aquí estaba intentando Mantener el Balón con Pans Porque él estaba bajando A sus jugadores Entonces... Pues había que... Un mal pase por mi parte Y... Contra Dararo Que pues... A ver quién es el gracioso Que la frena Aquí yo con el Balón Con Lin Y... Y con la carga elemental Que... Que la propia Lin lleva Pero... Te estás enfrentando a Pans Que va en doble O sea... Puedes llevar carga elemental Que con el corte de Flamigero Que es más... Más flojo que... Que un gato Y pues eso Zona Sigma Te va a reventar Si hubiese ido En ayuda de algún compañero Pues... Podría haber hecho algo Pero... Zona Sigma Aquí te... Te revienta Vaya Te revienta muchísimo Y pues eso Ahora se viene... Se viene... Pans atacando Ataca el Aro Y... Hago pausa técnica Para... Distribuir a mis jugadores Aquí sí que estaban bien Los defensas Aquí pues... Sí que estaban bien Estaban bien Bien posicionados Y... Y todo eso Así que pues Simplemente Ponerlos un poquito para atrás Pero es que luego Cuando se va... Cuando se va acercando El rival Los defensas Como que se van a tomar por culo ¿Sabes? Y... Y eso pues no es gracioso Fijaos donde sale Mountain Tío O sea Fijaos donde sale puñetero Mountain Y aquí pues... Nenel frente a... Nenel frente a... A... Nakata Obviamente Nenel tiene probabilidades De quitársela Nenel siempre tiene Las... Las chances De... De quitársela A cualquier jugador Pero creo que aquí se va Con el super elástico Porque... Gana una ferina Y... Y es Nakata Y pues no ha habido sorpresas La verdad En... En este regate Super elástico Y atención Porque ahora va a hacer un pase Creo que bastante bueno Creo que lo hice bastante bien ahí Y... Me intenté anticipar con... Eh... Poseidón Pero... Eso también depende de suerte Eso... Te puede salir bien Eh... El anticipo Te puede salir mal Me salió mal Y a pesar de que no va en directo Eh... No tengo el vamos todos O sea No tengo el siempre a muerte Él tiene el vamos todos Y... Pues un fallo en cadenas En cadenas los goles Y... Pues si no hay sorpresas Creo que... Creo que... Esto también es Es... Es gol Pache es que está rota Está rota Menos cuando yo la uso ¿Sabéis? Menos cuando yo la uso Que tiré antes Y pues... Pues Felt tuvo que sacar al crítico Y 0-3 Que... Spoiler Es irremontable ¿Vale? Un 0-3 Eh... En una mitad De... No vas a meterle 3 goles al Aro En una mitad No vas a meterle 3 goles al Aro Porque... Él sabe jugar Y no se va a dejar meter 3 goles Y... Yo es que era gilipollas Porque no tenía él siempre a muerte En el campo Que lo llevaba a discar Y... Empecé a hacer cosas raras Realmente Ahí sí que metí a discar Pero... Spoiler Creo que es un poco tarde Creo... Creo que ya es un poquito tarde Y... Yo estaba obsesionado con meterle por sorpresa Con el... Con la táctica del tiro largo Pero además Luego él me contó que ya la sabía Así que... Ahí está Ventisca de fuego Cañón X Pues es mejor El Cañón X Creo, obviamente No, Ventisca de fuego Creo que no es mejor Que... Que Cañón X Creo Cañón X es de las mejores La mejor es... Eh... Fuego cruzado De... No, Fuego cruzado de fuego Es de las mejores Pero no la mejor Pero... Que si Cañón X es mejor Que el Cañón X Que el fuego Vamos a adelantar un poco esto Y pues aquí se venía Ahora sacaba él Tenía la probabilidad De hacer una buena jugada O la probabilidad no La oportunidad De hacer una buena jugada Y aquí pues... Fijaos como enlazaba los pases O sea... Es que era... Era bastante acojonante Aquí por suerte Por suerte, sabes La consigo parar con el pie Con Poseidón Y hago pausa técnica Pues para sacar el balón de ahí Realmente creo que esta pausa técnica Eh... Me perjudica Porque... Bueno, aquí creo que se le doy a... A uno de los que está por ahí En una posición ventajosa Aquí la pausa técnica Creo que me... Me perjudica Eh... Debería pensar Cómo hacerlas mejor Porque... O sea... Estoy dando... O sea... Estoy dándole la oportunidad De que baje con sus jugadores Y pueda frenar la contra Que yo le haga Así que... Cuidado La saqué bien de ahí Se la pasé a Gassel Se la pasé ahora a Lin Y Lin pues... Fui avanzando un poco con ella Hice la del tiro largo Aquí hice la del tiro largo Eh... Pero porque soy imbécil ¿Vale? Eh... Aquí pues... Esto es lo... Os abrevio el sufrimiento ¿Vale? Aquí Goker pues... Frena el tiro directamente Me ponía nervioso Tío No sé por qué He estado haciendo cosas Que pues... ¿En qué cabeza cabe Tío hacer un tiro largo Así de repente? No tiene puto sentido realmente No sé Debería haber hecho pues... Las jugadas con más pausa Tenía la defensa abierta Debería haber esperado Un poquito Antes de ponerme así de nervioso Para poder... Hacer algo Para poder hacer algo Pero él tenía una pequeña ventaja ahora Y es el... El 0-2 El 0-2 lo que te permite es Pues que con el vamos todos Eh... A pesar de que tú tengas El siempre muerte activo El siempre muerte activo Eh... No es acumulativo Que yo creo que debería La verdad Ser acumulativo pues Para equilibrar un poco la balanza Porque en cuanto te meten 2-3 Como dije en el anterior vídeo Eh... En cuanto te meten 2 Ya estás en desventaja Lleves él siempre a muerte O... O no Si el otro llevábamos todos Estás en desventaja Yo aquí con Lin Eh... Vuelo de Icaro Ahí está Vuelo de Icaro Veis que la mayoría de los equipos Llevan jugadores que no se pueden quitar O sea Bobby se puede sustituir Quizá por José López Hay un misclick tararo Pues... Es un misclick Eh... Como digo A lo mejor cambiará Bobby por José López Pero... Goker lo tienes que llevar Tomás Fero Oscuro Lo tienes que llevar Eh... Discard o Torch Eh... Con el que mejor te manejes Lo tienes que llevar Pants también tiene que estar O sea... Realmente es un meta Es... Son los jugadores que más fuertes están Y... Y son esos Básicamente Ahora lo llevaba a los mejores Lo estáis viendo O sea... Eh... En los duelos pues Me llevo algunos Algunos duelos Pero... Complicado La verdad No sé que estaba pasando en el chat Pero... Pero bueno Vale Aquí pues... Eh... Me tomo mi tiempo para... Para sacar Y... No sé si hice pase directo Directo quizá Puede que aquí hiciese una cagada O sea... Pasé a Discard quizá Ah... Intenté la... La del tiro lejano Pero aquí otra vez Hice el gilipollas Porque Gassel Gassel Hace lo que le da la gana También te digo ¿Sabes? Porque Gassel estaba a tomar por saco Y... Sabía que la carga elemental Era una de la... Era una de las pocas bazas Que tenía Para intentar Eh... Sorprender Y que no hiciese Eh... La bola de nieve Con el vamos todos Pero aquí Gassel No estaba en rango Y... Pues rip Rip Porque... Llegaba Jack Con carga elemental Y se iba a comer el tiro Es que... Es lo que tiene Así que bueno Pues obviamente llega Jack Y creo que la para de una Tiro bloqueado Claro Posas técnicas Ahora hecha por Alaro Alaro hacía muchas posas técnicas Eh... Bueno a ver No hizo muchas Quiero decir Pero las posas técnicas que hacía Las hacía en momentos Yo creo que muy bien escogidos La verdad es que tiene El timing perfecto para eso Eh... Porque la solía hacer en la defensa Que es realmente donde Yo creo que pues Son importantes Porque Si la metes en la defensa O sea si haces una Eh... Posas técnicas en la defensa Si el rival puede bajar Pero también te quitas De en medio Eh... El problema de tener El balón ahí en el área Que nunca es conveniente Ni aconsejable ¿No? Y además pues Él estaba viendo que estaba ahí Pues un poco medio rodeado Por mis jugadores Un Gaslight con carga elemental Que puede hacer el lío Y... Lo hizo bien la verdad Lo hizo bien ahí Lo hizo bien en todos Todos los partidos ¿No? Pero... Pero bueno Sacó el... Sacó el balón bien de ahí Bobby Aquí yo leí bien el pase Pero creo que se me anticipó Pans Eh... Das cosa Lo de Pans De verdad Es muy asqueroso Pero ahí hizo el... Ahí tuvo mala suerte Y hizo el pase random Que suele hacer Y ahí pues Eh... Saqué el balón No debería haber hecho Pasa técnica aquí La verdad No debería haber hecho Pasa técnica Porque... Le da tiempo a reagruparse Le da tiempo a meter a Bobby Ahí y tal Pero claro Yo estaba obsesionado Con hacer la puta táctica De... El tiro largo Entonces... No tío No come cartón ¿Por qué haces un Duff? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no había visto eso yo? Pero bueno Aquí yo iba con... Eh... Eh... Con Lean Eh... Pensando pues que podía Eh... Con Pans Pero creo que... Fíjate Que a pesar de llevar carga elemental Creo que... No, a lo mejor sí que me puedo ir Con el corte Flamígero Las probabilidades son pocas Creo Sí, son pocas Zona Sigma Me la vuelve a liar A pesar de que ahora no estaba Ni en doble ni nada Pues... Puede Y... Se venía la contra Ahora bajar con un capullo Claro Aquí venía él Y bueno La conseguí coger ahí con... Con Gokker Estaba bastante bien Y... Podía hacer el pay-pay Pay-pay Aunque los petes de Gokker Hay que tener cuidado Porque... Están un poco... No te da para hacer dos gran seis Bueno, no sé si me explico Debería haberle puesto El colegante fraterno Y Zona Sigma Es que... El juego se resume en... Eh... Pants No necesitas más jugadores Puedes jugar solo con Pants Ya... Ella te puede ganar el partido No te preocupes Excepto si es la mía Si es la mía Entonces pues... Pues no Aquí pues el este Estaba haciéndolo bien ahí Estaba intentando... Eh... El pase Y... Eh... Pues lo hizo bien Pero claro Ahí Thomas Fell Eh... Fue listo Y salió a ponerle el balón Como un capullo Y claro Eh... Aquí Te estás enfrentando Bueno, veis el valor O sea 200 y la hostia Eh... Y Diskar Se regatea A Thomas Fell O sea Diskar se regateó A Thomas Fell A pesar de que iba En contra de todo pronóstico Iba en contra De un puñecero triple Casi Y se regateó Al puto Fell Esas cosas yo creo Que el juego Te las detecta Y... Y pues por eso Yo creo que La probabilidad de falta Ahí Es mayor Falta para Eh... A favor mía Vale En contra de De Araro Pues eso era otro gol Entonces Y además era un gol Bastante frío O sea No podía detenerlo De ninguna forma Ahí yo creo que Pues tuvo mala suerte Pero... No sé El juego ahí Yo creo que Lo que te hace Es que si te regates Si te regates al portero Yo creo que hay una probabilidad De falta mayor Porque Si que hay veces Que pues lo he intentado En... Contra la máquina Bueno Contra la máquina No es lo mismo Pero en esta situación Yo creo que si Porque no... No está haciendo así nada Siempre pues estás intentando Regatear al portero Y... Y pues eso Además Discar es que no llevaba Carga elemental No... No entendí eso Ahí hizo un mal pase Ahí... Él falló también Pero... Es que es Baker Vale Olivia Baker Pues... Pues la veréis Es... Es lo que tiene Iba en un doble De dos afineras distintas Y... Y Pans pues Iba a intentarlo ¿No? Con potenciación Ya estaba intentando Estaba jodidamente obsesionado Con la del tiro lejano Tío Era una puñetera obsesión Y me la quitó Me la quitó Con el olor embriagador Iba a 0-3 en el general Para... Para Raro Pero creo que todavía Queda una sorpresa Así que... Atentos Yo aquí estaba Defendiendo con un capullo La verdad Ahí el pase lo vio Bastante bien Lo vio Bastante, bastante bien Y claro Yo pues a bajar Con los defensas Es un poco Lo que toca Fíjate que con la ventaja Que llevaba del 0-2 Creo que... Por más que... Que Goker se pusiese Ahí en medio Creo que si va en volea No le deja bloquear a Goker Porque Goker no lo llevó Con carga elemental Ahí el balón pasó de largo Por fortuna Ahí el pase lo hice bien Por un lateral Para que... Pues no pudiese llegar Pero ahí el pase Sin mirar ¿Dónde está...? ¿Hacia dónde iba ese pase? Pero... ¿Hacia dónde hermano? No lo sé Se adelantó en el abobi Como es... Como es lógico Metí una pausa técnica aquí Sinceramente creo que las pausas técnicas Son muy necesarias La verdad Son... Son bastante necesarias Pero aquí yo creo que incluso me perjudicó Fíjate ahora ¿Dónde está Goker, tío? ¿Dónde estaba Goker, tío? En el puñetero medio del campo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora se venía él Bueno Ataca Laro Deja el pase ahí En el medio Pero... Al no tener defensa con Discard Pues... El capa pues... Se va a ir El capa con amago de tiro Se va a ir Amago de tiro Que además tiene por la falta de falta mínima Así que... Le va al pelo Y aquí creo que me la lío Aquí... Fue abrir líneas Aquí fui imbécil Y... Y ataque con Mountain Cuando debería haber... Estompeado yo creo Con... Con Nenel Y... ¿Por qué llaman a la puerta? Y... Y pues eso Fue imbécil porque ahora Le dejo el pase directo al capa Y... El capa pues como que... Weatherby para que no lo sepa Aprende carga elemental Vale, así que... Cualquier montaña que haya ahí Pues... Se lo va a reventar Y... Ahí está Y se la paso al capa ahí Yo creo El capa también es uno de los Que tiene probabilidad de meter a Fel Así que... Con ese 0-2 Poco hay que decir la verdad Dice uno por ahí Tendréis todos el mismo nivel Yo creo que estuvo bastante igualado Hasta que... Hasta que empecé a hacer el tonto La verdad Son cosas que... Que pasan Cuando estás en esas situaciones Pues... Los que jugáis competitivo Pues... Sabéis que... Se hacen cosas... Un poco... Pues tontas Haces fallos Te ponen nervioso Y... Eso obviamente no quita que... Que lo hiciese genial a la hora ¿No? Aquí creo que se la coge el capa O sea, el capa La frenó, tío El capa la puñetera frenó Aquí yo creo que tuve la oportunidad De quitársela Pero Thomas Fell no llegaba Y encima no me daba para granseísmo No tenía fase de juror Pisotón de sumo Con pisotón de sumo A buena parte voy Dice... Eh... Diplo Lo que pasa es que uno tiene más suerte Que el otro Yo creo que en cuanto a suerte Estuvo... Estuvo similar Yo creo que fue más bien El cómo jugué No tenía PTs Él tampoco Él tampoco tenía PTs Pero no llegaba Gol en el minuto 30 Bastante gratis Y... Y gol 0-4 0-4 en el general Eh... Enhorabuena obviamente pues Araro Fue... Este partidazo pues la verdad es que se la sacó Las cosas como son Y... Esto pues obviamente me hace tomar nota Eh... Fíjate que... En qué minutos ha metido los goles ¿Sabes? En el 10, en el 30 y en el 30 Así pues un poquito Joder... Debería tener más... Controlar las situaciones, tío En las que pues... Me ha metido en el minuto 30 dos veces, tío En la primera parte, minuto 30 Segunda parte, minuto 30 Es como... Puncho de... En esas ocasiones no debes dejar Dejar que se acerquen a la portería Porque... Te habías ahorrado dos goles ahí Bueno, este último gol es que ha sido ya Pues... La apoyan un poco Pero bueno Eh... No estoy descontento con cómo jugué Eh... En general Sí que pues... Tengo que tomar nota de todos los fallos que hice Pero... Con estas cosas se aprende Eh... Se aprende a... A ser modesto A ser humilde A... A tomar nota Como digo De los fallos que has hecho Para no... Para no volver a hacerlos Así que... Pues... Si vuelvo a enfrentarme a ellos Ya... Iré con otra... Con otra cosa en mente Porque tío También lo de... Lo de tener en mente todo el rato Lo de hacer la del tiro lejano Eh... De verdad Ya es que soy cabezón, ¿sabes? Soy... Soy bien cabezón Así que nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que ha estado bastante entretenido Como siempre Podéis dejar un buen like Comentar Favoritos Suscribiros si estáis Y queréis estar luego por más vídeos de Inazoma Eleven 3 Competitivo Y nos vemos en la próxima Así que... Como siempre Juguemos al... Fútbol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!